Música Bueno, muy buenas noches a todos. Acá estamos en un nuevo resumen de noticias, un resumen semanal. Y la verdad que, como han sido las últimas semanas y los últimos resúmenes, siguen faltando buenas noticias. Todas las noticias parecen malas o muy malas. Y justamente en temas que son los que de alguna manera tienen o captan la mayor atención de los ciudadanos, los problemas que son los que más preocupan a los ciudadanos, como es la economía y la inseguridad. Por el lado de la economía, algunos políticos festejaban, entiendo que no hay nada para festejar, este principio de acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el superministro Sergio Massa. Lo poco que ha trascendido, porque en realidad la información que se le da a los medios, y que los medios parece que se conforman solo con eso, refiere de que a mediados de agosto el Fondo Monetario enviaría unos 7.500 millones de dólares a la Argentina. Y digo que no hay nada para festejar porque este dinero es deuda. O sea, a la deuda que ya existe, se le sigue sumando deuda. Con lo cual entiendo que no hay nada para festejar, y que los políticos del oficialismo con esto están siendo muy irresponsables. Siguiendo con el tema de la economía, el mes de agosto, que ya está próximo a comenzar, va a venir con aumentos en casi todos los servicios. Si bien no dicen en todos los servicios, se sabe que a los servicios que ya está programado y anunciado el aumento, se le van a ir sumando el resto de los servicios. ¿Qué aumenta? Bueno, aumenta el boleto, aumenta la medicina prepaga, aumentan los colegios privados, aumentan todos los servicios que tienen que ver con telefonía, internet, cable, o sea, cada vez las cosas van a ser más caras, los acuerdos salariales que los trabajadores han tenido terminan una vez más perdiendo frente a la inflación, y todo se va complicando cada vez más, pero los políticos siguen en campaña con el único objetivo de llegar a las elecciones, y si bien hay críticas, tampoco hay nada serio, no hay propuestas serias, y todo es un monólogo o un mismo eslogan, donde todos dicen que se vienen tiempos difíciles, y lo único que entendemos con esto es que gane quien gane, va a ser difícil justamente para los trabajadores, con lo cual no no parece que hubiera una opción donde los ciudadanos puedan votar con la certeza y la seguridad de que va a ser para el bien de todos, va a seguir siendo todo como hasta ahora, un excelente negocio para un grupo reducido, y el resto a remarla, eso por el lado económico, por el tema de la inseguridad, los temas policiales, las cosas también están de alguna manera vinculadas a todo esto que es un desajuste económico donde el dinero no alcanza, y no solo están preocupados los trabajadores, los ciudadanos de bien, sino que también todos aquellos que se manejan por una línea de dudosa legalidad, también están con los ánimos alterados. Se conoció por estos días, primero que había aparecido un cuerpo mutilado en Lomas de Zamora, un ingeniero Butge, y después bueno, se identificó a quien pertenecía ese cadáver y ahí empezaron a surgir un montón de teorías y un montón de dudas, pero también en este caso policial grave que no debería repetirse, se empieza a ver lo que desde hace muchos años se habla y es la connivencia de un narcotráfico con la policía, con los barras y con el poder judicial. El empresario identificado es un empresario que le pusieron el mote de empresario pero en realidad pocos saben realmente a qué se dedicaba y con los audios que se fueron conociendo queda más que claro que muchas de las inversiones que a veces no se sabe de dónde surgen tienen vínculos con el narcotráfico los negocios ilegales de las barras y con el lavado de activos el lavado de dinero este empresario Fernando Algaba se había hecho conocido hace ya un tiempo por haber protagonizado un escándalo en Mar del Plata cuando agentes de tránsito quisieron hacer un control de rutina y él se bajó de un auto de alta gama un Mercedes Benz e increpó insultó y hasta empujó al agente de tránsito esto había quedado filmado había tomado estado público por los medios y ahora cuando ocurrió esto se acordaron de que se trataba de la misma persona que ya tenía otros hechos graves de violencia donde hubo disparos amenazas golpes o sea era un ambiente complicado la persona asesinada se comportaba igual que el entorno que lo rodeaba obviamente nada justifica el fin que tuvo pero si hay algunos detalles de los cuales el periodismo curiosamente no habla y que hay que tener en cuenta para empezar a entender un poco qué es lo que ocurre en la Argentina y qué cosas se silencian cuando hay casos de este tipo el crimen lo investiga la UFI 5 de Lomas de Zamora cuyo fiscal titular es Marcelo Domínguez pero curiosamente los periodistas que siempre les gusta buscar la historia de las cosas y todo en este caso no han mencionado nada de quién es Marcelo Domínguez Marcelo Domínguez es un fiscal que durante muchos años estuvo en la fiscalía temática que investiga la comercialización o la tenencia con fines de comercialización de estupefacientes y durante ese tiempo que estuvo a cargo de las investigaciones recibió muchas quejas denuncias y en algunos en algunas causas que llevó adelante su actuación fue bastante dudosa pero bueno lo más de Zamora rara vez muy rara vez los fiscales son investigados o sancionados salvo cuando hay una pelea interna política que esto ya ocurrió ocurrió cuando fue el caso de los Moyanas donde el fiscal general terminó denunciado y a su vez denunció al procurador a otros fiscales generales o sea fue todo un escándalo donde nunca quedó nada claro donde nunca las denuncias avanzaron hubiese sido muy bueno que se avance en las denuncias que había hecho el fiscal general y los otros fiscales para poder saber realmente quienes de todos estos involucrados eran los corruptos incluso el fiscal general de Lomas el ex fiscal general de Lomas denunció al procurador general de la provincia de Buenos Aires Conte Gran que ya viene arrastrando también muchas denuncias y una mala gestión o sea quienes hayan leído alguno de mis editoriales yo digo que desde que llegó Conte Gran las estadísticas nos están mostrando que esto es una narcoprocuración todas las investigaciones de narcotráfico se fueron las estadísticas a nada prácticamente no no hay causas de relevancia no hay ni secuestro ni detenidos vinculados al narcotráfico si hay alguna que otra causa por tenencia simple cosas que que no mejoran nada la lucha la supuesta lucha contra el narcotráfico por eso es muy importante no no perder de vista esta investigación los involucrados curiosamente hay involucrado gente de la barra brava de boca que se presentaron y no pasó nada se presentaron declararon como testigos y ahí están cualquier otra persona que hubiese estado vinculada a un homicidio ya sea por haber llamado y realizado amenazas como se escuchó ya por todos los medios todos los canales si alguien hubiese hecho eso sin ser un barra brava sin sin tener influencias o sea si eso lo hubiese hecho cualquier ciudadano común está preso por las dudas con mucho menos hay gente detenida y no meses años así que esto de alguna manera confirma de que además de las sospechas de corrupción que siempre hay en la justicia y más cuando se trata de la justicia de Lomas de Zamora uno puede observar que hay muchas cosas que no tienen congruencia y que de alguna manera se intenta como no avanzar en las posibles pistas y donde parecería que esto va a terminar en en nada por otro lado la semana pasada también se conoció el asesinato de un joven un joven de 20 años que lo mataron nada más que para robarle el celular Diego Calo a partir de de esa muerte absurda hubo reclamo de parte de los vecinos de Wilde y si bien los medios el día martes estuvieron cubriendo el reclamo en el lugar en la esquina donde fue asesinado sus amigos familiares y otros vecinos preocupados por la inseguridad realizaron un corte y una marcha desde la avenida Mitre y las flores hasta la comisaría para pedir justicia y curiosamente los medios parece que la noticia duró 24 horas porque no hubo ningún medio cubriéndolo los medios locales menos con lo cual queda también muy evidente que la pauta sigue pesando en algunos medios y digo la pauta porque no es algo que los vecinos ignoren que por ejemplo grandes medios como Crónica en más de una oportunidad cuando los vecinos que siempre creen que Crónica está al lado del pueblo alguien se comunica y cuenta algo y pide que por favor vengan no es la primera vez porque he sido testigo de que en más de una oportunidad cuando llega al periodista de Crónica lo primero que le avisa a los vecinos que van a reclamar que no pueden nombrar al intendente porque si nombran al intendente se corta la nota y no sale nada o sea cuando hay que hablar o reclamar por seguridad Crónica siempre le recomiendo a los vecinos que digan que hay poco patrullaje que la policía pasa pero que pasa poco o sea la culpa siempre es de la policía ese es uno de los casos que conozco muy bien y bueno después los medios locales y los agudos medios locales están en una misma sintonía si tienen pauta de la oposición tratan de agitar un poco las convocatorias sin ir para que no se note que están ellos detrás y si tienen pauta del municipio obviamente se hacen los distraídos y publican cualquier otra cosa y de eso no se habla cosas que tienen que cambiar tienen que cambiar porque los vecinos cuando están reclamando algo que es justo sería muy bueno que por lo menos los medios locales lo difundan para que esto se vea para que esto se sepa pero no no pasó nada los políticos de la oposición que tanto hablan de que tienen un proyecto que tienen un plan para terminar con la inseguridad tampoco aportaron nada porque uno no dice que vayan a hacer campaña en el medio de un reclamo de justicia pero tampoco que se borren o sea si realmente les interesa la seguridad respetan a las víctimas y todo lo que suelen decir ¿dónde estaban? porque la pavada que hacen esa de ir a Mitre y las flores caminar o ir a las ferias y pasearse por las ferias la verdad que eso no representa nada porque de hecho lo único que hacen es subir fotos donde simulan que están charlando pero uno desconoce que hablaron con el vecino uno no sabe si le están contando un proyecto para mejorar la seguridad o le están preguntando cuánto compró de lechuga tomate o papa la verdad que eso lo saben nada más que ellos así ridículas son las campañas y los políticos locales los políticos que tenemos en Avellaneda son recontra ridículos mentirosos impresentables como les suelo decir porque otra de las cosas que ocurrió en la última sesión que hubo en el consejo deliberante que de honorable tiene muy poco en Avellaneda es que se le condonó a la empresa Ede Sur las deudas por multas e intereses que tiene con el municipio quien salió a justificar el mamarracho que hicieron que es un robo o si es un robo podría dicen que para que sea robo tiene que haber violencia y si cuando toman decisiones arbitrarias y mentirosas hay violencia quien salió a defender este saqueo que hicieron porque total no es dinero de ellos el presidente del bloque del oficialismo José Alesi José Alesi explicó que bueno que la oposición se quejaba porque están en campaña y que en realidad esto siempre siempre o sea la verdad siempre se suele hacer y que la empresa en realidad ahora va a pagar lo que debe o sea él nos quiere convencer de que en realidad esto está bien que no no es que el municipio le perdonó la deuda le perdonó los intereses y las multas ahora José Alesi aparte de hablar estupideces porque lo que dijo es una estupidez ¿en qué mundo vive? porque justamente como no paga como Edesur no paga al no pagar tiene intereses y al no pagar tiene multas ahora si se le va a perdonar las multas y los intereses para Edesur es un negocio redondo un negocio millonario no es lo mismo pagar 500 millones hace 5 años atrás que pagar 500 millones hoy o sea ese cálculo Alesi es tan es tan ingenuo que no lo sabe lo dudo lo dudo porque evidentemente con los números es muy bueno porque yo recuerdo que Alesi a sus colaboradores le quedó debiendo mucho dinero porque decía que no había que faltaba que no le bajaron que no le daban los números pero a la semana que le había informado a sus colaboradores que no les iba a poder pagar lo que les debía cambió el auto o sea Alesi es un tipo que ha vivido siempre desde el estado es uno de los concejales no el más viejo pero es uno de los que más años lleva también y con un sueldo de concejal que no es un sueldo millonario le ha ido bien le ha ido bien porque tiene algunos hobbies que son de gente de alto poder adquisitivo tiene una embarcación o sea así como lo ven con esa cara que parece un tipo buenito y hasta medio medio lento de lento no tiene nada porque se da se ha dado y se da todos los gustos colecciona cosas puede mantener amigas además de que no se priva de nada así que ese es el presidente del bloque oficialista un tipo que no puede justificar el patrimonio un tipo que no puede justificar los votos y que encima nos toma a todos los vecinos de idiotas porque estaría buenísimo que ya que para él le parece que está bien que entonces Edesura haga lo mismo con sus clientes porque encima de que brinda un servicio de mierda las cosas hay que decirlas como son una tensión de mierda donde hay gente que se le han quemado los artefactos por los desastres que hace esta empresa en no invertir y no ha tenido solución y porque es toda una mentira porque acá Avellaneda tiene un subsecretario de defensa al consumidor que no existe Marcelo Fisicaro abogado no existe no le da soluciones a los vecinos está más preocupado en andar haciendo política en el colegio de abogados de Avellaneda Lanús que en su trabajo podría renunciar y dejarle el cargo a alguien que tenga ganas de trabajar y de paso nos ahorramos unos cuantos millones del sueldo de esta gente que cobra por todo cobra por el cargo cobra por gasto de representación cobra por la caja chica cobra porque cobra y bueno permítanme dudar de esta condonación que hizo el municipio yo creo que es un retorno que le han hecho a la empresa vaya uno a saber por qué favores y lo más ilógico lo más incongruente es que esto ocurre en el municipio donde el intendente del municipio Jorge Ferraresi hasta hace poquito había sido el interventor de Edesur justamente para ponerle un freno a todo lo que estaba haciendo Edesur que Edesur se estaba cagando en los usuarios días sin luz comida que se pudre medicamentos que se pierden todo eso a la gente Edesur no se lo recompuso las multas del ENRE son una payasada también y esto lo puedo decir con conocimiento de causa yo no estuve muchos días sin energía eléctrica como le pasó a otra gente pero si estuve 72 horas y las 72 horas sin energía eléctrica para Edesur obedeciendo la multa del ENRE con un cálculo que solo ellos conocen el descuento en mi tarifa fue 400 pesos o sea que es un chiste que nos están cargando 72 horas sin luz y te descuentan 400 pesos bueno como nadie controla y como esto es todo una joda y como el interventor que debería haber hecho un trabajo serio estuvo un rato fue renunció porque dijo ya estaba todo solucionado no sé que está solucionado porque siguen los cortes de energía y de yapa se manda esta linda condonación de millones que bien podrían ser usados para cosas que los vecinos vienen reclamando pero no con la nuestra como dicen ahora ellos van y condonan así está la política por el lado de Avellaneda un mamarracho la oposición no se queda atrás la oposición lejos de aprovechar que está bien que en política se aprovechen los errores del otro no van y hacen cosas peores o sea parece que jugaran a no ganar mienten tergiversan las cosas cuando con solo decir la verdad podrían sumar votos no van y mienten ejemplo Maximiliano Galucci candidato a intendente por el sector de Horacio Rodríguez Larreta no sabe dónde está parado habla de seguridad y debería saber porque el tipo es abogado el tipo fue funcionario en el ministerio de seguridad de la ciudad de Buenos Aires y aparentemente era un ñoqui y aparte de ser ñoqui no aprendió nada porque todo lo que dice es todo mentira o sea nada se ajusta a la realidad y con expresiones de deseo no se mejora nada yo creo que esto ¿qué creo? no, no a ver ¿cómo creo? que no tenés un plan de verdad o de creer la verdad es muy poco serio decirle a los vecinos no, yo creo que esto se mejora así y por el otro lado el otro candidato de la interna que tiene junto por el cambio Lucas Jacob es un desastre o sea ya está mal acompañado con Fernando Landauro representando a los radicales un impresentable un miserable que no debería ni siquiera seguir en política por los desastres que ha hecho con esa gente anda panfleteando con esa sonrisa mal vestido que parece que no se baña Lucas Jacob a ver un tipo que no se preocupa por la imagen que le da a los vecinos que no tiene propuestas que no sabe de lo que habla que los pocos spots que hizo terminaron en memes ese es un candidato intendente y él está por el espacio de Patricia Bullrich o sea a ver Patricia Bullrich vos que decís que sos el cambio lo mejor que tenías para que te representes este pibe allá vos haces agua cuando hablas de economía y perdés votos y sos una pianta votos porque lo mejor que se te ocurrió es decir cuando yo sea presidente voy a ir a pedir un préstamo al fondo monetario a ver ya tu jefe político nos endeudó a 100 años ¿cuál es la idea? seguir endeudándonos o sea no sé no tiene no tiene ninguna explicación y cuando la reta aprovechando las estupideces que dice Bullrich le tira un palito diciendo eso me recuerda al mega blindaje del cual la reta se hace el tonto pero también formó parte y dice que eso fracasó con De la Rúa sale a cruzarlo un tipo que deberían expulsarlo de la Cámara de Diputados y no el tipo se sigue sentando como es Fernando Iglesias Fernando Iglesias a decir sí a De la Rúa le fue mal pero a Favaloro le fue peor es un irrespetuoso una chicana que no tiene nada de gracioso porque a Favaloro de alguna manera lo impulsaron al suicidio la reta Vidal y el resto de esa alianza que estaban en el gobierno donde también estaba Bullrich con la corrupción no sé por qué los medios esquivan la palabra corrupción Favaloro se pega un tiro porque él no quería que le pagaran para que después tuviera que dar un retorno o sea eso lo dijo muy claro ahora todos se recuerdan los nombres del suicidio todo pero se olvidaron de esa parte parece o conviene olvidarse o la otra impresentable Graciela Ocaña que se hace la honesta ¿qué tiene de honesta? es una cara dura cuando estuvo en el PAMI terminó con siete causas penales una mujer que hizo un desastre un desastre y un desastre que perdura ya varias veces le he preguntado si tiene algo para explicar de dos ex directores del PAMI puestos por ella no puestos por otra gestión sino por ella gente de confianza de ella que mantienen algunos vínculos y negociados medios raros de proveedores del PAMI y el PAMI actual o sea los negociados estos como siempre les digo los que no quieren entender los políticos se pelean para la gilada para los giles que dicen ay yo defiendo porque ellos son el cambio ¿el cambio de qué? en lo que deja plata en lo que son los negocios son socios son cómplices son socios y cómplices socios porque se benefician los dos y cómplices porque generalmente esos negocios tienen dudosa legalidad pero nadie investiga nadie dice nada los medios se hacen los distraídos como que no saben entonces pasan estas cosas aún se sigue esperando la denuncia hablando de Ocaña que tiene Ocaña de que no reúne las condiciones para ser legisladora de CABA y se hacen todos los distraídos también del tema casi no se habla ¿por qué? ¿por la pauta? hay un montón de cosas que tienen que cambiar porque fíjense que el resumen semanal es muy similar los mismos nombres los mismos temas la economía la inseguridad y todo sigue igual todo sigue igual igual de mal ¿mejora? no hubo el dólar siguió subiendo los alquileres siguen subiendo se calcula que ahora para agosto los que tengan que renovar van a tener un incremento del 110% ya no es el 100% que el 100% parecía algo disparate o sea el 110% y sigue todo igual se siguen fugando divisas del país y sigue todo igual hay fugadores que se sabe que hace años tienen las divisas en el exterior no pasa nada es más muchos son candidatos a intendente a gobernador a lo sé yo lo saben el resto de los periodistas pero ¿qué pasa? nadie dice nada ¿la culpa es de los políticos? y en parte sí pero como siempre digo también es culpa de la población la población que nos informa la población que tiene mala memoria que se olvida los fanáticos miren si hay algo más ridículo que la gente que dice no porque con ellos ellos representan el cambio o ellos mismos dicen nosotros somos el cambio ¿el cambio de qué? Grindetti el cambio desde que tiene 18 años vive del estado Patricia Bullrich el cambio ayer vi una entrevista que le hicieron por el año 91 y ya a los 17 años ella estaba militando en el peronismo y es más hablaba de que el peronismo era una esencia que ella jamás iba a dejar las bases del peronismo porque le parecía que era lo mejor que había o sea cuando uno ve esas cosas y después los escucha ahora saquen la cuenta ¿cuántos años hace que vive del estado? y habiendo pasado por un montón de partidos distintos que no sólo cambiaba el nombre cambiaba la ideología pero siempre estaba ahí ¿qué cambios son? y son tan estúpidos que dicen si va a cambiar va a cambiar aparte a ver no hace mucho fue parte del gobierno y no mejoró nada ¿qué mejoró? con el discurso en los hechos reales no mejoró nada en los hechos reales el narcotráfico siguió creciendo se agravó la situación social del delito que empezó a incluir cada vez a más menores de edad pero no mejoró nada lo único que hacen es todo discursivo ¿sí? porque está la culpa de los garantistas del zafaronismo ¿qué tienen que ver? a ver zafaron y se fue hace un montón de la corte y les puedo asegurar por experiencia por conocer los distintos tribunales y hacer seguimiento de causas que lo que menos quedan son jueces garantistas lo que estamos llenos de jueces y fiscales corruptos que es otra cosa ejemplo cuando hablan esta señora que un día era kirchnerista y ahora es de Juntos por el Cambio y tiene un discurso muy agresivo bueno cuesta ¿no? porque casi todos o sea tienen ese tipo de discurso y en eso del discurso agresivo también uno ve que van y vienen de un lado para el otro o sea Píparo estaba conjuntos por el Cambio ahora está con la libertad avanza y no queda muy claro entonces qué tipo de convicciones e ideales o esencia tienen porque supuestamente no son lo mismo o mienten cuando dicen que no son lo mismo o de verdad son lo mismo entonces hay que empezar a a escuchar lo que dicen hoy hay que empezar a tratar de tener memoria hay que empezar a hacer ese ese ejercicio de ver qué candidato resiste el archivo y qué candidato no que no es muy difícil porque hoy en día en internet uno si busca encuentra todo pero no busquen lo que dijo alguien busquen los archivos busquen la noticia pura porque hay noticia pura algunas cosas vaya uno a saber por qué fueron eliminadas porque justamente las noticias que por ahí serían relevantes hoy para entender un poco a esta gente curiosamente cuando uno lo busca los links están rotos ejemplo la mujer esta que hablaba antes Florencia Arieto Florencia Arieto era una chica cuando era joven o no chica era una joven que estaba más del lado de los excluidos y hasta hacía una apología de defensa de los pibes chorro ahora está del otro lado entonces hay que tener cuidado a quien uno escucha porque realmente si a mí alguien me pregunta cuál es la verdadera Florencia Arieto y la verdad que no sé cuál es la verdadera no sé si sigue siendo la misma y se ayerna para seguir viviendo el estado que es probable porque qué credibilidad puede tener porque una cosa es decir que todos pueden cambiar o darse cuenta de que esto no es beneficioso para el resto pero cuando en sus discursos hablan desde lo emotivo cuando hablan de dar la vida y la verdad que o son unos mentirosos o de mínima son unos irresponsables y esto aplica para la mayoría de los que hoy están en Juntos por el Cambio Patricia Bullrich Florencia Arieto Maximiliano Galucci toda gente que estaba en otro espacio político que daban entrevistas reportajes se ponían prácticamente como mártires y ahora están del otro lado con un discurso totalmente distinto y lo que es peor nunca aclararon o explicaron por qué cambiaron porque estaría bueno saber por qué cambiaron como para que uno pueda empezar a entender cuál es su forma de pensar si es que piensan como les vengo diciendo en las otras editoriales y en los anteriores resúmenes de noticias empiecen a pensar a quién van a votar y por qué lo van a votar empiecen a a cuestionarse a no creer que todo esto se soluciona porque X candidato dice que lo va a solucionar y esto aplica para todos aplica para la izquierda aplica para el oficialismo aplica para la oposición de verdad como digo siempre nada mejora es complicado tomar una decisión a quién votar porque son todos muy similares muy similares y creo que lo único que va a generar un cambio real es que la gente empiece a interpelar a los candidatos a los partidos que empiecen a tomar decisiones más inteligentes pero por sobre todo que empiecen a buscar en qué coinciden con el resto de los ciudadanos porque divididos ganan ellos y cuando digo ellos me refiero a lo que mi ley llama la casta si los ciudadanos se dividen ganan ellos es difícil y si es difícil porque uno realmente cuando lee algunos comentarios en las redes sociales no sabe si el perfil es trucho si es un tipo que le pagaron para apoyar a X candidato o los argentinos estamos condenados al fracaso porque tenemos un nivel muy elevado de ignorancia y de estupidez la verdad parecería que si ese es el camino entonces votemos cualquier cosa porque total es lo mismo para qué vamos a discutir ideas propuestas ideología votemos cualquier cosa si total es lo mismo y creo que son muy pocos los que pueden decir que están conformes como se está viviendo no hay una buena educación y no hay una buena educación no a nivel nacional cuando nos quieren vender el verso de que en Cava la educación es una prioridad es una mentira en Cava tienen docentes que no son docentes se contrata a veces desde la dirección de escuelas gente que cumple tareas que antes cumplían los docentes y los contratan justamente porque les pueden pagar menos porque saben que no van a poder reclamar porque al no ser docentes no están en ninguno de los gremios que lo puedan representar porque en Cava el Ministerio de Educación desde hace unos años habilita institutos y se ha habido universidades privadas con carreras con título oficial pero que esto si uno no hace un pedido de informe no lo sabe esos títulos reconocidos cuando uno mira el decreto por el cual se autorizó el Ministerio lo pone como carreras experimentales a ver traducido es yo tengo plata alquilo o compro un lugar o me busco un socio que tenga un lugar ponemos un instituto superior o una universidad privada con carreras que no existen en otro lugar con lo cual hago un monopolio de ese título y de esa carrera y el Ministerio lo autoriza con la salvedad que es experimental ¿qué quiere decir eso? y bueno si pasa algo era una carrera experimental estábamos apostando a las carreras del futuro toda una mentira una chantada porque si fueran carreras realmente del futuro existirían en otros lugares y eso no pasa entonces los políticos comparten prácticamente lo mismo problemas en salud educación y seguridad porque también hay otra mentira cuando nos quieren vender de que encaba las cosas en cuestión de seguridad están bien y nos quieren mentir y de una manera descarada cuando nos dicen que la ciudad de Buenos Aires es una de las más seguras de algunos dicen Latinoamérica y otros candidatos como leí el otro día Galucci diciendo de toda América la verdad exageró un poquito no sé qué le pasa pero no está bien este muchacho no está bien porque a ver mintiendo descaradamente yo creo que no sumás nada a lo sumo vas a sostener a los que ya porque son anti anti oficialismo te van a votar pero si pensaran un poquito y la verdad que no le encuentro sentido el hecho de votar un mentiroso porque después de qué lo vas a acusar al mentiroso cuando no cumpla de mentir si sabes que es mentiroso así que veremos esta semana cómo continúan las cosas esperemos que el próximo domingo tengamos alguna noticia buena ignoro que puede pasar de bueno pero vamos a ser optimistas y como siempre agradecido de la gente que escribe la gente que que se anima a denunciar ahí ya en esta semana calculo que voy a poder tener una editorial sobre una denuncia de un un bar un bar de Avellaneda donde los políticos suelen reunirse y cuando digo los políticos los políticos de todos los partidos el oficialismo la oposición y donde no es la primera vez que nos escriben para denunciar maltrato amenazas golpes y curiosamente este bar que se llama Bridge que está en Sarandí en la intersección es un bar chico dentro de todo en la intersección de la avenida Mitri Vélez Árfil pasan cosas y uno de los dueños tiene vínculos políticos sindicales y parece que eso le da una especie de protección porque bueno dentro de los clientes que tiene en una de sus empresas aparte de este bar figura la municipalidad de Avellaneda con lo cual parece que así se explica el hecho de que cuando algunos vecinos van y se quejan en la municipalidad por maltrato por ocupar el espacio público por no permitir que la gente que pasa con un carro o con una silla de ruedas pueda circular libremente porque ponen las mesas en la vereda y les importa nada tapar la rampa de discapacitados total no pasa nada y bueno ahí tenemos otro ejemplo de que la subsecretaría de defensa del consumidor que ya está al tanto de que el lugar tuvo varias denuncias nunca pasó nada o sea otra muestra más de que hay un subsecretario que no funciona vuelvo a repetir Marcelo Fisicaro y que no pasa nada eso es lo que ocurre en Avellaneda con muchos secretarios y subsecretarios el jefe de Marcelo Fisicaro el secretario de Legal y Técnica también nadie sabe cuándo va a trabajar ¿por qué? porque el tipo se la pasa en el colegio de abogados de Avellaneda Lanús en el horario cuando él debería estar cumpliendo su función de secretario Legal y Técnica pero bueno no está no está y nadie le dice nada eso sí todos cobran sueldos millonarios se les paga incluso dedicación como si estuvieran nada más que ocupando sus horas en en el cargo que tienen y no lo hacen y así sigue esto que está mal pero también de esas cosas de esas irregularidades la oposición no habla así que empecemos a replantearnos si está bueno complacer ese silencio empecemos a ser críticos de quienes dicen que informan una de las mejores cosas que hizo la candidata Marcela Pagano fue contar como los medios son comprados y controlados por la pauta bueno no se olviden de eso porque eso no cambió no es que se conoció la denuncia el video de Marcela Pagano y dijeron estamos haciendo las cosas mal empecemos a hacerlas bien no como en casi todo lo que ocurre en este hermoso país no le importó a nadie o sea no le importó a nadie de los que toman decisiones ¿por qué? porque a ellos les funciona y lo que funciona no importa qué partido sea no se toca si queremos que la Argentina cambie tenemos que empezar a promover un cambio de todo pero el principal cambio el primer cambio es el cambio de actitud de los ciudadanos hay que dejar de ser tan boludos y permisivos gracias y buena semana para todos